Ay ay ay, oigan pues en un mundo ideal esperarías encontrar siempre las cosas en perfecto estado y hubo una ocasión en el que pues parece increíble pero sí ocurrió y fue más o menos por allá por, ahora les digo, 2008 más o menos entre 2008 a 2010 tal vez por ahí, no sé podías recorrer tiendas como GameStop, GameCrazy, no sé si recuerdan por cierto esa cadena de tiendas de videojuegos estaban a un lado, casi siempre, a un lado de Hollywood Video y mientras en un lado rentaban películas o vendían en el otro lado tenías por ahí la posibilidad de comprar videojuegos bien fuera nuevos o usados y a precios, no, 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 que ya quisieras regresar el tiempo, ¿no? Miren, me tocó ver tanto en GameStop como en GameCrazy una enorme cantidad de juegos pero de todas las consolas que puedan imaginarse desde, no sé, Game Boy clásico por supuesto de Game Boy Color Advance, me tocó ver también mucho de PlayStation 1 de lo que estaba todavía PlayStation 2 juegos de Super Nintendo de hecho es de Nintendo, de Nintendo 64 no, tenían una cantidad pero impresionante de surtido que lo más asombroso es que eran casi siempre, sobre todo en los juegos clásicos, en ese momento los tenían como, perdón, como algo así como limpia como ya este, oye, no hombre, esas cosas ya remátalas y te encontrabas juegos desde 2 dólares en verdad, no estoy jugando, no sé si a alguien le tocó por ahí de quienes estén por aquí suscritos y vean el canal alguno, no sé, de verdad, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a esos lugares, que les digo cuando los juegos estaban regalados es que eso era, literalmente costaban de 2 dólares, 5 dólares mira, los más caros costaban 10 dólares y eran juegas a sasos más o menos para que te des una idea entonces, si hubo algún momento en el que eso era posible encontrabas joyas joyas muy baratas porque la gente estaba brincando ya por ahí a las consolas de nueva generación que venían el Play 3, el 360 estaban muy emocionados con todo lo nuevo y le estaban haciendo el feo a lo clásico bueno, a las generaciones ya pasadas entonces, por ahí tuve la oportunidad de, les digo hacerme de muchos juegos tanto para, en ese momento mi colección personal como también para llevar a la venta a local y eran unos hijos no sé, eran tiempos casi casi mágicos en el que, de verdad eran asombrosos miren, en el GameStop que está frente a la Plaza Mall o que estaba ya hace tiempo que no he ido con lo de la pandemia no sé cómo estén las cosas ya por esos lugares pero, el que estaba pues frente a la Plaza Mall me tocó ver en una ocasión un gran contenedor pero, impresionante no era un exhibidor era un contenedor lleno de juegos de Super Nintendo y de Nintendo 64 y uno que otro por ahí de NES pero sobre todo de Super NES y NES 64 muchísimos baratos a más no poder y yo me lleva el cuerno que no llevaba suficiente dinero caramba si es que de esas cosas no sé también si les ha ocurrido que llegan a veces a un lugar y no van con la mentalidad de encontrar algo pero pero lo que son las cosas de repente para su sorpresa resulta que hay un montón de cosas disponibles y no llevan el dinero suficiente bueno eso fue lo que me ocurrió y yo no acostumbro manejar ¿cómo les llaman? tarjetas de crédito no miren a mí me educaron a la antigua de que si tienes compra y si no tienes pues mejor aguántate porque luego te endeudas y no te la andas acabando ¿no? con los intereses y se hacen deudas impagables pero bueno esa fue la educación que me me enseñaron mis papás y hasta la fecha sigo sigo creyendo en eso bueno total es que pues para acabarla les digo ni siquiera había tarjeta de crédito al menos yo no tenía y entonces pues no no iba preparado creo que ese fue un domingo por la tarde ya no había manera de ir o sea bueno perdón de regresar aquí a Reynosa y luego volver otra vez a McAllen pues era muy poco probable ya era tarde en fin se me ocurrió se me ocurrió brillante idea pensar bueno en la próxima vuelta que demos a McAllen pues ya me paso y ahora si voy preparado con suficiente dinero y voy a tratar de comprar lo más que pueda oye pues que creen pues nada que llego y ya no estaban ni uno de ningún cartucho de nada de cero juegos le digo a uno de los tipos ahí encargados oye amigo acabo de venir hace unos días y vi lleno aquí que paso ah los juegos que estaban ahí le digo si pues claro pues vengo ahora si vengo a comprarlos no pues que ya se los llevaron a Corpus Christi a una tienda de allá de GameStop este y creo que los iban a vender y creo que los iban a vender en línea como lote o quien sabe que rayos iban a hacer con ellos y yo ay no puede ser caramba ya venía preparado con un carajo como es posible chin hijo bueno ya no vayan a regañar por decirlo serías luego se enoja la gente pero aquí si amerita una hijo de su mauser no podía creerlo bueno ya ni hablar total pues no les hago el cuento largo al final desafortunadamente pues perdí toda esa increíble cantidad de juegos buenísimos y no pude comprar ninguno ya de todas formas en su momento este pues ya había comprado mucho en otras tiendas o inclusive en las pulgas allá de de McAllen de todo lo que es el Valle Álamo en fin todo eso y dije bueno ok pues ni hablar no eran para mí pues que le vas a hacer oye si algo no es para ti pues no es para ti ni hablar pero si no 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 se me olvida esa situación de haber visto tantos juegos en un solo lugar y no haberlos podido comprar bueno ni hablar ya eso es historia y pues miren que ya fue pasando el tiempo y cada vez veía menos y menos y menos juegos que de consolas pues que que antes te digo veías por todas partes como de Play 1 de Nintendo 64 por todos lados había muchos muchos juegos ya no veía ninguno si me topaba los clásicos esos interminables juegos de deportes que nadie quiere o casi nadie quiere y decías no pues para qué carambas esos mejor hay que se queden al final no 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 para qué los quieres y y y y cuando de repente te topabas con uno que decías híjole que buen juego me encontré abrías la caja y decías ah mira y pum no venía no venía hoy estaba vacía la caja o traía otro juego que nada que ver o no tenía el manual o estaba súper rayado porque yo no entiendo a la gente oye es que se me hace lo más simple del mundo que tomes el disco lo insertes en la consola y y así lo vuelvas a sacar de ahí y y a volver a guardar o sea que qué tan difícil puede ser eso como para que termines haciendo un cochinero con él o o o no sé cómo rayos le hagas para para terminar con unas rayas pero brutales que dices oye de verdad así tratan las cosas no puede ser hombre está bien que sí pero no le hagan entonces decías hijo por fin encontrabas uno bueno y estaba tremendamente maltratado qué coraje bueno ya ni hablar pues esos tiempos les digo ya cada vez menos menos hasta que ya últimamente puedo confesarles de verdad que ya rara pero muy rara vez les puedo decir una una vez cada qué será una vez cada tres meses o una vez cada cuatro meses tal vez me topaba por ahí con algún juego medianamente decente ya ni siquiera les puedo decir que con un gran juego no con un juego así que digas tú ok bueno es pasable no y en condiciones también por supuesto pues que ya saben no que la caja esté bonita no esté maltratada que traiga su manual que el disco esté en buenas condiciones y todo eso que ya saben como bueno quienes me conocen saben como me gustaba que las cosas estuvieran siempre que fuera posible la mayoría de los casos pero pero ya es cada vez y cada vez más difícil de conseguir juegos buenos y o en buenas condiciones y por qué traigo todo este video bueno por porque miren lo que son las cosas a este fin de semana dando la vuelta me topo con esto y digo hijo mano en cualquier otro momento de verdad lo hubiera dejado lo hubiera dejado porque porque qué qué es esto nada más con una cajita del GameStop y ni siquiera no trae obviamente caja no tiene manual no tiene nada lo único que es el disco pero como les digo en cualquier otro momento este hubiera dicho no hombre ahí lo dejo oye ya no puedo hacerlo es que ya esos tiempos en los que te dabas el lujo de decir no le falta la caja le falta esto le falta el manual está raspadito de aquí está manchadito de allá y está no ya olvídate ya nada 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 de eso ya ahorita o lo o lo compras o peligro y ya no lo vuelves a ver así están ya las cosas con todos estos juegos clásicos bueno en esta ocasión los que les hemos estado mostrando aquí han sido juegos de Playstation 1 pero es casi lo mismo con juegos de que te gusta de Sega Dreamcast que parece esos están peor parece que ya se los hubiera tragado a toda la tierra no encuentras ni uno solo y así están también la misma situación con juegos por ejemplo como Nintendo 64 Super Nintendo vaya hasta GameCube cuántos juegos de GameCube has visto últimamente de los que valen la pena y eso que es una consola oye relativamente nueva o sea no tiene no tiene tantos años como para que digas ah ya no hay ninguno o ya se agotaron o no 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 entonces es una situación que les digo a mí me sorprende mucho pero pero qué le haces o sea es esto o nada y en este caso en particular de este juego de Resident Evil Survivor si lo tuve una vez completito a la venta en el local incluso tenía la guía oficial así lo vendí a un buen amigo que no sé si está suscrito en el canal pero igual le mando saludos se llama Marte Liud y es un coleccionista muy serio de juegos de Resident Evil aquí en la ciudad yo creo que es el que tiene la colección más impresionante de esa franquicia no nada más de juegos tiene todo lo que relaciona libros películas figuras de acción todo lo que tenga que ver pues con Resident Evil él lo tiene y pues dije bueno ok pues te lo vendo y igual no tuve oportunidad lamentablemente en esa ocasión de jugarlo las reseñas no le eran muy favorables pero de todas formas ya ven que de repente la crítica es muy sangroncita y te queda la duda oye pues déjame jugarlo a lo mejor me gusta pues qué más así tú si me gusta o no pues mis gustos no los conoces así que total me quedé con las ganas de jugarlo entonces les digo me lo encuentro el día de ayer y dije pues qué carambas pues así ya no me ya no me puedo poner moños así que lo compro de esta forma ni hablar lo voy a jugar porque me quedé con ganas de jugarlo en aquella ocasión pero bueno lo vendí les estoy hablando de esto qué será hijo ay 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 no no les quiero decir mentiras pero peligro tenga ocho o nueve años hace no 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 ok perdónenme no sí sí tal vez sí probablemente unos ocho años que lo que lo vendí y y y jamás volvió a aparecer oye pues qué caramba si lo ves ya sabes en ebay en mercado libre y está atascado de juegos pero a unos precios de locos no y luego aparte corres el riesgo porque ya me ha ocurrido que te dicen juego en excelente estado es más con que te digan en muy buen estado ya sospechas dices no a ver a ver amigo qué es qué es muy buen estado para ti y ya resulta que cuando llegan no hombre están o los pulieron por todas partes ya este se ven unas marcas así porque ni siquiera fue con una buena pulidora fue con esas del 999 o del dólar general le dieron una pulida horrible y y así dijeron que era muy buen estado y ya te lo ensartaron ahí y dices tú oye espérate pues qué caramba y luego son cuates que tienen reputación muy buena pero pues ya la gente no sé oye mira ya igual yo no soy así yo compré dos o tres juegos así por mercado libre bien maltratados que me dijeron que estaban me dijeron y me súper aseguraron que estaban en muy buen estado y llegaron unas cosas espantosas entonces este pues te digo qué haces no o sea ya ya llega este punto en el que pues miren dice un amigo Quique que le mando saludos este me dice calidad retrocoquito no hombre ya se acabó amigo ya no hay de esa ya es es lo que encuentres ahora sí como lo encuentres ya no hay de otra bueno oigan muchas gracias tengan un muy buen día que la pasen bien hasta luego chau chau